Hay que llevarla pa' la vieja escuela Y es que va a prendar el chato de chobaca La narca para drag, 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 drag Shut up, en Menlova Let's go back and do the coquinova Y aunque sea mentira, queremos esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Hoy en dos sale sube el escote Ella what the fuck, como se me agacha Y mi ex, la tengo tachada Solo entonces Tócate, tócate, tú no sabes de lo que me imagina Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona Un velo, cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco antibalas Ay, y es que va a prendar Echando el chato de chobaca La narca para drag, 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 drag Chao With that cambia, I gave my move That's ain't a problem I know we be crazy She had the mu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!